¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Dulce Hogar. Hoy quiero darle las gracias a todas aquellas personitas que se han suscrito y que han seguido el canal. Muchas, muchas gracias en verdad por su apoyo. Deseo de todo corazón que esto siga creciendo y sé que juntos lo lograremos. Y ahora sí, a continuar con la receta. Hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas de maíz que son como unos pequeños polvoroncitos. Aquí te dejo los ingredientes y comenzamos. 480 gramos de harina de maíz. 270 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. 2 huevos. 200 gramos de azúcar. Y una cucharadita de canela en polvo. Y una vez listos los ingredientes, comenzamos con la preparación. Agregamos canela en polvo a la harina de maíz y mezclamos muy bien. Y ya que tenemos lista la mezcla, reservaremos. Agregamos la mantequilla al tazón y batimos muy bien hasta que la mantequilla tenga consistencia cremosa. Y después agregaremos el azúcar poco a poco en forma de lluvia. Ya que terminamos de agregar el azúcar, continuaremos batiendo hasta que la mantequilla se esponje y sea de un color más claro. Y después agregaremos los huevos uno a uno, hasta que se integren muy bien con la mantequilla. Una vez que la mezcla está integrada, bajaremos la velocidad de la batidora a uno. Y después agregaremos poco a poco la harina de maíz con la canela que teníamos reservada. Y continuaremos batiendo hasta obtener una masa que se despegue del tazón. Podemos detener la batidora y con una espátula raspar los bordes del tazón para retirar la masa que esté pegada. Batimos un poquito más, detenemos la batidora y listo. La masa tiene una consistencia arenosa, pero es manejable. Y ahora sí está lista para formar nuestras galletas. Podemos hacer estas galletas de dos formas diferentes. La primera es la siguiente. Colocamos la masa sobre papel encerado y con un rodillo extenderemos hasta dejar una capa de un centímetro de grosor aproximadamente. Cortamos las galletas con un cortador redondo o con el cortador de la figura que tú tengas. Incluso podemos utilizar un vaso si no tienes cortadores. Retiramos los sobrantes de la masa y vamos retirando las galletas para después colocarlas en una charola. Quedarán de esta manera y están un poco gruesas. Untamos aceite por toda la charola con una servilleta de papel y después acomodaremos las galletas. Para la segunda opción tomaremos un poco de masa y formaremos una bolita con nuestras manos. Y con nuestro dedo pulgar presionamos al centro y le vamos dando forma poco a poco. De esta manera. Trata de no presionar mucho para evitar que la galleta se aparta al momento de hornearla. Y así continuaremos hasta terminar con el resto de la masa. Y ya que tenemos formadas nuestras galletas, el siguiente paso será colocar en una charola engrasada. Y ahora agregaremos un poco de mermelada de fresa o del sabor de tu preferencia en una bolsa. Cortaremos la esquina y rellenamos un poco cada una de las galletas. Te dejaré el enlace al video de mermelada casera. Y ya que terminamos de rellenar, están listas para el horno. Hornearemos a 180 grados centígrados por 20 minutos aproximadamente. Recuerda que cada horno puede variar la potencia, así que es importante cuidar para evitar que las galletas se quemen. Y después de 20 minutos las galletas están listas. Se verán ligeramente doradas por debajo. Dejamos enfriar y listo. Tenemos unas deliciosas galletas caseras de maíz. Estas galletas tienen una consistencia similar a un polvorón. Espero te animes a preparar esta receta. Y si te gustó este video, recuerda darle me gusta y suscribirte para recibir cada semana una nueva y deliciosa receta con sabor a dulce hogar. Que tengas una excelente semana y hasta el próximo video. Gracias. Gracias. ¡Gracias!